¡Suscríbete al canal! Sí pues, ¿qué me queda? Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te estás calentando Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te estás calentando Dime si te gusta la idea Esta noche mami contigo pa' las que sea Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea Quítate la pena, ponte suelta y menea Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Dime dónde está que yo te paso a buscar Y apaga el celular que nos vamos a rumbear Ponte bonita que esta noche tú no vuelves Y que en la casa no te esperen Yo sé que te gusta que te baile pegadito Y que te trates sucio, que no te hable bonito Tú quieres un hombre de verdad, no un modelito Que te lo haga rico y te comete el delito Tú quieres conmigo, ya no quieres con él Dejo la casa sola y yo lo puse a perder Tú quieres conmigo, ya no quieres con él Dejo la casa sola y yo lo puse a perder Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere Matando el dolor con tequila Mario Hart Wolfine Con mi parcero Wolfine La versatilidad de la calle, papá Maya Dímelo Maya Lo mío, récords Oye, causita Real music Esto está bien chimpa Jajaja Ha, 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 ha.